Te tengo en cuenta. ¿Has oído hablar de la baja visión? ¿Cómo ven el mundo las personas ciegas? ¿Y tú? ¿Las tienes en cuenta? En nuestro cuento, Martín trata de ponerse en el lugar de su amiga Naya. Martín sabía que sus ojos veían distinto a los de Naya. Él no miraba el mundo como lo hacía su amiga, por eso a veces no se entendían y deseaba tanto comprenderla y aprender tal y como ella lo hacía, a través de los sentidos, desde las emociones, con sus recuerdos. Un día Martín cerró los párpados y lo vio. En ese momento su mirada cambió y empezó a hablar el mismo lenguaje que Naya. Las galletas, además de tener un sabor estupendo a trocitos de canela, miel y chocolate, y traspasar las paredes con su agradable olor, le recordaban a aquellas tardes con su abuelo amasando la suave pasta para convertirla luego en una crujiente galleta. Ahora sí, Martín había aprendido a tenerla en cuenta. De esto trata el relato Te tengo en cuenta y queremos editarlo en un formato accesible que, además de poderlo leer con los ojos, se pueda escuchar a través de un QR que llevará impreso. Con este proyecto pretendemos dar a conocer la realidad que viven las personas con baja visión y educar desde la infancia para tener en cuenta a los demás. Educar en la diversidad. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos personas voluntarias. Somos Retina Vizcaya Begisare. www.begisare.org Ayúdanos a conseguir nuestro reto.